Seguramente no vas a decir eso, pero el equipo está muy bien, creemos, ¿no? Sí, viene en alza el equipo, vienen dos victorias muy buenas, de hacer un gran partido contra el taller, y bueno, creo que eso es importante y estamos contentos por eso. ¿Qué te dice el técnico en este momento que está pasando el equipo y personalmente vos también? No, me da indicaciones para mejorar, para seguir creciendo, no solo a mí, sino al equipo, que tenemos que seguir en esto, pero lo importante es sumar y seguir creciendo. ¿Cómo te sentís con este cambio de esquema táctico? Siendo el único punta. Creo que hay que adaptarse, no solo yo, sino todos los compañeros, tenemos que ir a sacar puntos allá, va a ser una cancha difícil y grande, y va a ser un buen método salir de contragolpe. ¿Y cómo hay que jugar? Justamente bien decía, salir de contragolpe, ¿va a ser la base del ataque de gimnasial? Sí, así es, creo que hay que replegar, tratar de que no encuentren los espacios ellos, y después salir de contragolpe con jugar hacia los costados y poder atacar a los centrales. Fundamente en ese sentido va a tener la responsabilidad, ¿no?, de llevar el ataque, tratando de aprovechar los espacios. Sí, así es, junto a Emanuel y a Damián, creo que somos los encargados de atacar al equipo rival, también acompañados de los volantes, por los laterales que se pueden soltar. ¿Sentís que ya te ganaste un puesto? No, creo que tengo que aprovechar los minutos que tengo en cancha, tengo que aportar lo que puedo dar, y bueno, como te digo, tratar de lo mejor que puedo dar, y así ayudar a mis compañeros. ¿El punto sirve desde allá? Sí, obvio, sumar, nosotros necesitamos sumar, la cancha es muy difícil, como tío grande, ellos ya la conocen, es un césped diferente, y ojalá podamos sumar de a tres, si no se puede uno también es importante.